Presupuesto de barrio Presupuesto de barrio Una vez cubiertos los servicios básicos de limpieza y mantenimiento, a cada barrio le corresponderá un importe anual para inversiones. Este importe se calculará sumando los siguientes conceptos. Cantidad fija por barrio. Diferencial por habitante. Diferencial corrector, teniendo en cuenta deficiencias concretas e inversiones anteriores. De esta manera garantizamos que las mejoras llegan a todos y cada uno de los vecinos y vecinas del municipio.